Todos los años los vecinos eran los que se dedicaban a decorar sus barrios con cintas, espumillones, iluminar los balcones y ventanas, pero este año por primera vez en la historia ha sido la Junta Vecinal la que se ha dedicado a, ha decidido, poner arcos de luces en diversos puntos de la localidad y del municipio. Así que en La Bañeza Hoy Televisión vamos a hacer un pequeño recorrido y os vamos a mostrar algunos de ellos. Así es como ha quedado iluminada la encina o el árbol que hay a la puerta de la Casa de los Cazadores de Castro Calvón en la Avenida Ángel García del Bello, hoy conocida como Calle de la Carretera. Nos encontramos en Castro Calvón donde este año la Junta Vecinal ha iluminado con arcos luminosos como el que podéis ver a mis espaldas, diversas calles del pueblo. Desde La Bañeza Hoy Televisión despedimos la conexión y os felicitamos a todos nuestros seguidores, feliz navidad y próspero año nuevo. Sonido Amor hearts ganas No, 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 no. No, no, no.